Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de El Impenetrable TV. Hoy tendremos las vivencias de Don Ángel Jaime en el paraje El Estanque, un lugar que cuando llueve no se puede ingresar, no se puede salir. Vivencias de monte adentro, realidades del Chaco Profundo, a 40 kilómetros de Juan José Castelli hacia el norte, en el medio de un estero. Música 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 Porque vengan a arreglar los caminos, están transitables en varias partes, está feo y demás. ¿Y acá cómo se llama todo el paraje? Este es el paraje del estanque, los básicos de la escuela, viste, vieron ustedes recién ahí. Y ahí, todo el paraje del estanque, después hay puntos así, viste, que son... Se llama de otra manera. Claro, de otra manera, así puestos, que son un larumito, el campo de las yegos y así. Y el estanque está medio en el medio de un estero, ¿no? Claro, en el medio del estero, son rodeados. Muy bajos todas las zonas. ¿Quieren pasar? Bueno, pasen. Llovió mucho, hizo más estero. Claro, más estero. ¿Qué amplió? Esta zona siempre hacía su bañadero, viste, de lo que vinieron mi abuelo acá a poblar, acá siempre fue eso, viste, el comer de los bañados acá. ¿Ustedes nací de criado acá? No, yo nací en el paraje El Almirante, se llama, yo nací. Espera, me voy por acá nomás. En la zona, en la zona allá de San Vicente. Ah, acá, 15, por ahí ya está, 20. En 25 kilómetros de acá. 25. Sí, 25 kilómetros de acá. Sí, pasamos y un cartel por allá que es de San Vicente. Ah, sí, bueno, ustedes sí vinieron por ahí, sí, de ahí se nacieron. Después vinieron mis viejos a vivir acá porque era después de mi abuelo también este acá. Ah, y ahí vinieron mis papás y acá, y mis tíos y todos quedaron por acá. Aquí en la zona, me dijeron, Jaime, acá y todo. Así que, ¿arraigado acá en la zona? Sí, arraigado, no, después ya me crié, me he hecho acá, hice toda mi infancia, mi comer acá. Estoy siendo viejo prácticamente acá, así que. ¿Y están solos hoy? Sí, hoy estoy solo, mis viejos están en Castel y mi hermano, todos están en Castel y así. Y mañana pasaban a venir seguro. Y sí, él se fue medio, medio, un temporal, mi hermano. Creo que el lunes fue, sí, lunes. ¿Pero cuántos días de temporal, don Jaime? Muchos días, hicimos pasar casi a la rastra, la moto, parte allá que de la arena, ya de ahí sí, pude salir para acá. ¿Y el único medio de movilidad? Y el único. ¿La moto? Para nuestro acá, el único. Después, si manejamos con remis, así, vos decías que nos hacen fletes luego. ¿No queda otro? No queda otro, sí. Los carros ya dejamos, una que ya terminó los caminos y nos sale lo mismo pagar un remis que es con el encargo y todo eso. El encargo te lleva un día entero de viaje para el pueblo de Castel y yo. Don Ángel, ¿qué le parece si vamos a tomar unos mates? Dale, vamos a tomar, vamos a ir. Mientras vemos los chivos, los chandros, vamos por ahí. ¿Dónde está? ¿Este es el fogón? El fogoncito que tengo acá. ¿Qué traje? Tengo leña. ¿Es un bracero? Sí, ese es un bracero. Todo lo pechado y brazo. ¿Está reapagado eso? Sí, está reapagado. Estaba... Andaba jodiendo por ahí mirando el caballo y tuve que hacer dos viajes porque justo los perros agarraron ese bichite. Y volvieron. Para comer. ¿Aca no me cocina, don Ángel? No, tenemos cocina allá también. Pero allá tenemos otra cocina, esa leña y ahí ponemos para cocinar arriba. Siempre es para calentar agua, no siempre así para bañarse. ¿Para acá hay otra cosa ya? Sí, sí, acá después para hacer asado, esas cosas así. ¿Para fogonear un poco? Para fogonear ya. Ahí sí ya. ¿Y bajó la temperatura? Sí, por suerte sí. Acá es la zona de polvorín. ¿Ah, sí? Así está el tiempo. ¿Para ahora se calmaron? Ahora se calmaron. Por suerte no hay tanto. ¿Y esta es la morocha? Sí, esa es la pavita. ¿La pavita? ¿Está funcionando esta? La pavita tropa. Ah, no, ese no. Este está para calentar agua. Para calentar agua no es. Así, chingales. ¿Y este para calentar un poco la noche? Y este sí, pero pongo braza de... ¿Y la luz qué tal anda? Bien. La luz, gracias a Dios, bien. No tenemos nada que que quede. ¿No hay corte o nada? Muy poco, muy poco. A veces un rato, por ahí, cuando hay muchas tormentas. ¿Y hace cuánto que les llegó la luz? Debe estar haciendo más o menos seis años capaz. No recuerdo bien. Sí, no hace mucho. Sí, porque esta casa la hicimos en el 2002, me parece. Hicimos esta casa. Teníamos otra más para allá y esa nos inundaba ahí. Llegaba el agua, ¿viste? Y ahí tuvimos que cambiar para acá. ¿Se ganaron para acá? Sí, se vino. Sí, sí, porque pasa un trabajo de este allá, viste. Se inunda todo, viste. Es feo. Pasamos las pavitas. Las pavitas. Así la... Por Castelli, la cosa... ¿Cómo estábamos? Estaba también pasado por agua, pero... Sí, sí, sí. ¿Pudimos salir? Ajá. ¿Te acuerdas que...? Sí, el otro día ustedes... Cuando tuvimos la otra vuelta le dijimos... Pasamos y... Estaba... Estaba... Nos hace el flete, el remisero... También, viste. Tienes meses aquí te hace sufrir, porque poca... O sea, tenemos un solo pozo... Y aquí no se dejó. Bueno, el pozo privado, pero hay un barrio en mar, hace mucho calor, también quiere fallar, viste. Y así, viste, no está de más que me caiga agua. Todo el invierno me tendría agua ahora. ¿Y no hizo ningún lazo ahora que estaba limpio para...? No, ahora no hicimos lazo. ¿La humedad dice que es linda para... Sí, para eso, sí. El de ese es mi papá que hace los lazos. ¿El el capo? Sí, el el capo. Sí, el el capo, así. Yo muy poco soy de... Hay de las... De los trabajos... De esos trabajos serían como... Artesanales, ya sé. Sí. ¡Gracias!